Me siento el frío de su Velo en mi espalda Soy yo, soy mi amante Soy un emerald Oh, 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 ella pa' conquistar no necesita una bala Oh, 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 será tu somi jersey Que en la mañana el olor de un bloco me desvirtó Y así lo soñé Botas en la ventana, contigo parchado a mi cama Comenzó a llover Comencé a recortar y antes de preguntar Me comenzó a besar, no se va a enamorar No, 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 y ya me lo confirmó Yo te pude soñar No, 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 no No, no, no se va a enamorar No, 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 no Recordar Lo más parecido Una nave espacial Yo soy el capitán Y en la criminal No le gusta lo cliché Por eso me enamoré O te haré que jamás No se va a confinar Yo no la voy a llamar Si ella no va a buscarme No suena mala yo sé Porque así lo asumí Notas en la ventana Contigo parchado en mi cama Comienza a llover Comienza a recortar Y antes de preguntar Me comenzó a besar No se va a enamorar Porque yo no pregunté No sé, solo me enfiesté Pura suerte pa' que te encontrara Pa' que hiciéramos lo que soñaba Olero en la ABC Pero nunca aterricé Quiero que sienta lo mismo La galaxia que me llevó Tenía su nombre Y me lo tatuó Y cuando el sol hoy se despertó Y su planeta me enamoró Son las 7 y 21 Ella en mi desayuno Hace rato que no fumo Baby, pásame el humo Míos son 21 Voy a pecar de Neptuno No le temo a ninguno Baby, pásamelo Siento el frío de su Hágalo en mi espalda Sus ojos son neumatiosos nemeralas Ella pa' conquistar no necesita una pala Si es vos a mi jersey en la mañana El dolor de un brago de despertar Yo sigo soñando, sí, yo soy yo, mami Alexander DJ, Nip de Tripp King Park Yo te puedo recordar Yo sigo soñando, sí, yo soy yo, mami